No me pides que me olvide de ti No me dices que me aleje de ti Solamente quiero verte una vez más Para decirte que te quiero mucho más A mi vida ya no quieres saber A mis brazos ya no quieres volver Porque tú me pides que te olvide Tú, regresa a mi vida Tú, me pides que te olvides Tú, regresa a mi vida Yo sé que partirás Yo sé que tú te irás de mí Pero cuando estés sola Sin amor Vas a pensar en mí Vas a sufrir por mí Entonces tú querrás volver De pronto que te espero Vas a pensar en mí Vas a llorar por mí Entonces tú querrás volver De pronto que te espero Tú, me pides que te olvides Tú, regresa a mi vida Tú, me pides que te olvides Tú, regresa a mi vida Tú, me pides que te olvides Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.